Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atender. Pues bueno, como les comentaba Mara, yo soy el director general de Lijalti. Somos un organismo local, estamos ubicados en la ciudad de Guadalajara. Y lo que nosotros hacemos, digo, somos el Instituto Jaliciense de Tecnologías de Información. Somos el Cluster Manager del sector de Tecnologías de Información. Y en Guadalajara, pues hay alrededor de 200 empresas que se dedican a este tema. Al tema de desarrollo de software y desarrollo de soluciones en el tema de tecnologías de información. Nosotros, para poder entender los requerimientos de la industria, del sector, en materia de talento, pues cada año, desde el año 2015, estamos realizando un estudio, como lo hace Software Guru, en el tema de sueldos y salarios, pero también en el tema de cuáles son los perfiles y cuáles son los hard skills y soft skills que requiere cada una de las empresas para poder crecer en sus proyectos. Estas son las empresas que participaron en este estudio y el objetivo de esta presentación es poderles transmitir esta demanda, esta alta demanda de talento que hay en este sector, al menos en el caso de Guadalajara, pues no nos estamos dando abasto con los proyectos que tienen estas empresas para emplear a toda la gente que quiere emplearse en este tema. Nosotros tenemos identificado en el sector, este sector emplea alrededor de 20 mil, 25 mil personas en el estado de Jalisco. Este estudio representa más o menos el 64 por ciento del universo de los empleos que se generan ahí en el estado. La siguiente, por favor. Algo que es muy, muy importante señalar es, bueno, haciendo un análisis de las empresas que están trabajando en el estado, pues el 44 por ciento de lo que se produce en el estado de Jalisco se exporta, se manda a Estados Unidos. En México, pues solamente se queda el 22 por ciento de ese valor que se genera en las empresas y bueno, en Latinoamérica, Asia, Europa y Oceanía se distribuyen de esta manera ese valor. Hay empresas que están exportando a esos países. Ahora, una empresa de tecnologías de información típicamente está estructurada de esta forma. El 66 por ciento de sus perfiles son perfiles técnicos de tecnologías de información y solamente el otro 34 por ciento son perfiles administrativos, financieros, que se encargan de Grespos para poder atender estos proyectos que cada año son más. La forma en que están reclutando las empresas del sector, a diferencia de otros sectores, uno de los más importantes que tenemos en Jalisco también, es la industria electrónica, la industria de manufactura y esta industria contrata a través de outsourcing principalmente. ¿Por qué? Pues porque su estrategia de negocios es así, sin embargo, la empresa de desarrollo de software, de tecnologías de información está basada totalmente en el talento, en lo que ustedes aportan a estas empresas. Entonces, pues la mayoría de las empresas quieren tener una relación directa con sus empleados. ¿Por qué? Pues porque es con lo que ellos también generan valor, con lo que están haciendo dinero y pueden atraer proyectos. La siguiente, por favor. Algo que también nos dimos cuenta y fue una sorpresa para nosotros es que, a diferencia de otros sectores, en este sector el 25% de todas las personas que están empleadas ahí son gente que está en los últimos semestres de la universidad o incluso ya como becarios subiéndose a proyectos y las empresas les están dando la oportunidad pues para poder desarrollar las capacidades que ellos requieren pues para poder hacer productivas a la gente. No es un sector que simplemente dice, oye, ¿sabes qué? No tienes las habilidades duras o las habilidades blandas que necesito, pues no tienes una oportunidad. Si tienes una buena formación y hay un gap ahí entre lo que tú tienes de formación y lo que ellos necesitan, ellos están invirtiendo y le están apostando a poderlos desarrollar y poder generar esas capacidades que les faltan, que salen de la universidad a que se puedan emplear. La siguiente, por favor. Bueno, esto es parte de lo que les comentaba también, digo, la forma de reclutar de estas empresas, pues el 60% lo está haciendo de manera interna, sin embargo, pues este sector también, a diferencia de otros sectores que son muy tradicionales, ya empieza a utilizar los sitios de Internet especializados, las redes sociales. ¿Por qué? Porque ya nos están dando abasto a través de los métodos tradicionales. Están utilizando ya estos medios electrónicos y cada vez va a ser más el número de gente que se recluta a través de estos medios, porque, pues bueno, la demanda cada vez es más y más. Lo interesante, a pesar de que hay un exceso de demanda en el sector, es que la rotación del personal, y esto quiere decir la empresa, las personas que salen en relación con las que entran, no es alto. No hay todavía, al menos en el estado de Jalisco, un tema de insatisfacción y de que la gente no se sienta bien y estén robándose los talentos entre las empresas. Sin embargo, pues a medida que haya más demanda, pues sí puede empezar a suceder esto. Y es algo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que generar realmente, pues es más perfiles técnicos cada vez y que puedan emplearse para atender estos proyectos. La siguiente, por favor. Ahora, pues esta es la principal preocupación de nosotros como IJALTI, que representamos al sector aquí en Jalisco, en el estado de Jalisco, perdón, y es que, pues el 60% de las empresas tiene una expectativa de que este año van a crecer en proyectos, y es decir, van a demandar más perfiles que el año pasado. El 60% tiene un mayor crecimiento que el año pasado, el 28% tiene una demanda más o menos igual. Solamente el 8% dice, ¿sabes qué? Me voy a tener una demanda menor que el año pasado y el 4% va a tener despidos. Esto prácticamente, pues lo que nos está diciendo es que todos están creciendo. La siguiente, por favor. Ahora, algo que a nosotros como jaliscienses nos está preocupando, pues es esta parte, que dice, a ver, nosotros o las empresas que forman parte de nuestro clúster están reclutando al 57% de las personas en la zona metropolitana de Guadalajara, el otro 13% lo reclutan en los otros municipios, los otros 120 y algo municipios que forman parte del estado. Sin embargo, ya el 26% del personal que se contrata en Guadalajara está llegando de otros estados. Y esto, digo, para nosotros es un tanto preocupante, sin embargo, digo, estamos muy, muy abiertos. Y una de las estrategias que estamos haciendo también es salir a otros estados y decirle a señores, pues allá hay chambas, hay empresas o firmas muy, muy importantes y hay oportunidades de empleo y muy bien pagadas, que ahorita les voy a enseñar algunas tablas. Y la verdad es que hay muy buenos sueldos en el sector. La siguiente, por favor. Preguntándole a las empresas sobre los retos que tienen en materia de administración de talento, nos dicen, oye, sí es importante que traigamos a más gente, pero para mí es más importante todavía el que la gente que ya contraté y que está chameando conmigo, pues no se me vaya. Entonces, el primer reto que tienen las empresas es el tema de la retención. El segundo tema es atraer a más personal. El tercero son las hard skills. ¿Y qué es esto? Es que los chavos que salen de la universidad, pues vengan con las habilidades duras que cada una de las empresas está requiriendo. Entonces, nosotros para entender claramente qué es lo que están requiriendo, les dijimos, oye, a ver, tú me estás diciendo que necesitas personas para estos puestos, dime claramente qué es lo que necesitas que sepan hacer para nosotros podérselos comunicar y que el mismo chavo, persona que está saliendo de la universidad, diga, oye, pues si yo quiero trabajar en Intel, si quiero trabajar en HP, si quiero trabajar en Luxoft, pues esto es lo que tengo que hacer, pero este es mi gap para poder chambear eventualmente ahí, ¿no? La siguiente, por favor. Nosotros, para no inventar el hino negro, utilizamos una metodología internacional creada por una firma que se llama Robert Half, y esto lo que hicimos es que al final del día les preguntamos a los empresarios, les digo, oye, encontramos esta metodología que considera 79 puestos y esta metodología la utilizan a nivel internacional, ¿te representa? Son los puestos, más o menos los puestos que tienes en tu empresa. Las 26 empresas nos dijeron, sí, sí me representan. Oye, ¿me puedes llenar un formulario en donde me digan cuántos estás demandando de cada uno actualmente y cuántos vas a demandar en los próximos años? Y es lo que tenemos aquí en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, no, la siguiente. La siguiente. Es lo que tenemos aquí. El 40% de las empresas que están en el estado de Jalisco se enfocan a desarrollar las aplicaciones. El 12.4% servicios técnicos y de soporte, 8.4% en operaciones, calidad de pruebas 8.3%, desarrollo web 8.1%. Todos los demás temas, digo, son menos representativos. Esto no quiere decir que menos importantes, porque la gráfica que vamos a ver a continuación también es algo que es importante presentarles. Si se fijan, en donde tenemos, o la forma de leer esta gráfica, el tamaño de los pulitos es el número de personas que están empleadas actualmente en esa línea de trabajo. Y lo que tienen a un lado es la tasa de crecimiento que está experimentando… Gracias, gracias, perdón. Lo que tienen a un lado es la tasa de crecimiento en la plantilla que está experimentando específicamente esa línea. Y como pueden ver aquí, en el tema de desarrollo de aplicaciones, pues traemos una tasa de crecimiento del 46%. Sin embargo, hay otros temas que a lo mejor tienen una base muy pequeña, sin embargo, están creciendo a tasas muy, muy elevadas, como es el tema de seguridad, el tema de bases de datos, temas de calidad y pruebas, en donde realmente no estamos haciendo nosotros programas específicos para desarrollar perfiles de gente que vaya a estar atendiendo estas necesidades en los siguientes años. Para este año, las 26 empresas que les mostré al inicio tienen esperado crecer en su plantilla al menos el 46%. Es decir, si estábamos hablando de que hay más o menos 20 mil empleos en este sector, esto quiere decir que se van a generar alrededor de 10 mil empleos al menos este año. Y platicando con los mismos empresarios me decían, oye, y yo voy a crecer 46%, ¿por qué? Porque es lo que me puedo comprometer con mi corporativo, pues porque es lo que tengo a la mano y lo que puedo decirles que voy a cumplir. Sin embargo, si ustedes me dijeran que se pueden generar más y más perfiles cada año, pues yo demandaría el año que entra el 100% más de lo que tengo actualmente. Entonces, es interesante. Hace algunos meses fuimos a la Universidad de Guadalajara y nos acompañó el director de una de las empresas de Lugsoft y una persona levantó la mano y dijo, oye, pues está muy padre lo que estás presentando ahí, sin embargo, pues yo no veo en la realidad que haya todos esos empleos porque yo he ido a buscar y no los encuentro. Le dice, oye, pues mira, si tienes una carrera y tienes formación en las áreas que te estoy señalando, más o menos hablas en inglés porque lo necesito, lo necesito para que te comuniques con tu jefe que no necesariamente va a estar aquí en Guadalajara, a lo mejor está en Estados Unidos, está en India o cualquier otra parte del mundo. Pues con eso tienes. Y yo no me preocuparía los siguientes 20 o 30 años porque vamos a estar creciendo y vamos a estar creciendo muchísimo en este sector. y mi corporativo me está marcando crecer cada año y lo que yo pueda absorber es lo que vamos a estar creciendo en Guadalajara y en todo México. Este es un ejemplo y esto… Esto es un ejemplo y es algo a lo que pueden acceder a través de nuestro portal web, de las tablas de información que tenemos en relación a cada uno de los puestos y esto es con información de Jalisco. En el caso de desarrollo de aplicaciones, pues por ponerles un ejemplo, tienes un puesto que se llama arquitecto de aplicaciones. Hoy por hoy los arquitectos de aplicaciones en el estado de Jalisco, en la empresa en la que menos ganan, están ganando 30 mil pesos al mes y en la que más están ganando, están ganando alrededor de 80 mil pesos. El nivel de inglés que se requiere para poder acceder a una posición como esta es de un nivel B1 o B2, esto tomando como referencia el marco europeo de referencia en el tema de lenguajes. Requiere es un nivel universitario, ellos nos dan un pool de cuáles son las carreras que les sirven en este tema y la complejidad para encontrarlo en el estado de Jalisco al menos es alta en el caso de este puesto. Es decir, la mayoría de los que están buscando no están encontrando ese perfil para poderlo emplear. También tenemos en cada uno de los puestos el tema de las habilidades blandas porque también son muy importantes. Hay algunos puestos que requieren más que otros, pero lo que hicimos mapear y lo mapeamos simplemente en estos tres niveles. Dices, oye, a ver, ¿qué nivel en el tema de habilidades de comunicación debe de tener un gerente? Ah, pues con que tenga intermedio. Sin embargo, un analista de negocio CRM debe tener un nivel de comunicación avanzado. ¿Por qué? Por las actividades que desempeña esa posición. Resolución de problemas, profesionalismo, autogestión, visión de negocios y así en cada uno de los temas. Entonces, como les comentaba, digo, esto es algo que pueden acceder a través de nuestro portal y al final del día, pues bueno, esa información para que ustedes puedan tomar la decisión hacia dónde van a encaminar sus esfuerzos y en dónde quieren desarrollarse, en qué tipo de puestos, en qué empresas. La siguiente, por favor. Si quieres pasar todo lo de las tablas. La anterior. Y bueno, también es muy, muy importante el mes pasado, digo, todavía no tenemos en esta presentación los resultados, pero adicionalmente a preguntarle a las empresas qué es lo que están requiriendo y qué es lo que están demandando. Hicimos una encuesta. Nosotros en Guadalajara tenemos y administramos un parque, el centro de software de Guadalajara, en donde hospedamos alrededor de 40 empresas y emplean más o menos a mil personas. A estas mil personas les aplicamos una encuesta para entender cuáles son los motivadores que tienen para quedarse o moverse de la firma en la que se encuentran actualmente. Y nosotros pensamos, cuando empezamos a aplicar esta encuesta, pues que el tema del sueldo competitivo iba a ser la primer prioridad para los chavos que están empleados en este sector. Sin embargo, nos dimos cuenta que no, que la gente se está moviendo, uno, por el nombre de la firma, si es una firma que realmente les está ofreciendo un desarrollo a largo plazo como personas, el que formes parte de una firma líder en el sector de tecnología te garantiza pues cierta capacitación, cierto exposure en el tema de proyectos, pero también les importa mucho que las oficinas sean cómodas, que estén cerca o que estén bien ubicadas dentro de la ciudad para poder llegar a ellas y que haya servicios alrededor de estas oficinas. Entonces, digo, ya a lo mejor los drivers que nosotros, pues yo tengo 36 años, digo, pues ya eran temas que nos mueven más otras cosas, sin embargo, pues las nuevas generaciones se mueven por otros temas y entonces también tenemos que entender esos drivers pues para poder responder a sus demandas y poder tener empresas en donde ellos se puedan desarrollar, porque al final del día, como les comentaba en las gráficas del inicio, pues el talento es la clave para que se desarrollen este tipo de empresas y estos sectores. Pues bueno, aquí termina mi presentación, les agradezco muchísimo por atender y pues si tienen alguna pregunta o algo que les pueda ayudar estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie? Les da pena. No, nada. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Por allá te lo van a pasar. ¿Qué país se presenta para México como el principal rival para contratar gente? Por ejemplo, en Estados Unidos ya no son competencias los mismos estadounidenses, si una competencia son los chinos y los de la India. En México, ¿qué país sería como que que llega al quíteno en los puestos? Mira, de hecho, yo creo que no tenemos una competencia en relación a los países que están afuera. Ahorita, pues al menos aquí en México pues estamos trabajando como sector, pero estamos trabajando incluso entre estados. Nosotros formamos parte de un organismo que se llama la Plataforma Tecnológica Mexicana en donde estamos todos los clústeres de tecnologías de información y al final del día lo que estamos haciendo es más bien trabajando en conjunto para atraer proyectos como país. Hoy por hoy con lo que está sucediendo en Estados Unidos pues que están regresando muchos mexicanos que estaban contratados en empresas de tecnologías de información en este país. nosotros lo estamos viendo más como una desventaja como una oportunidad porque gente que estaba trabajando en corporativos muy desarrollados y con prácticas pues ejemplares en este sector están regresando y van a poder venir aquí a México a permear su cultura en las organizaciones que nosotros estamos liderando. Entonces, por otro lado las estadísticas a nivel global nos dicen que para el 2020 Estados Unidos va a tener un déficit de 20 millones de ingenieros en el sector de tecnologías de información nada más. Ahora, entonces, yo no creo que sea un tema de con qué países estamos peleando. El tema de la tecnología es algo que ya está aquí y que no nada más afecta a nuestro sector. Todo lo que les platiqué aquí de estos números sobre la demanda de ingenieros de tecnologías de información es nada más del sector de tecnologías de información. Aquí no estamos nosotros considerando todos los ingenieros que también se requieren en otras industrias, industrias como el textil, servicios y se requieren una gran cantidad de ingenieros también en este sector. Entonces, pues tenemos que reaccionar ante esta demanda. Una de las grandes cosas que estamos haciendo también nosotros en el Estado es que la forma de educar, la educación tradicional que es a través de la universidad no va a ser la forma en que nosotros vamos a reaccionar en este tema. Estamos apoyándonos de muchas instituciones académicas para encontrar modelos acelerados a través de los cuales ustedes puedan adquirir los conocimientos y en dos, tres años puedan estar incorporándose a las filas de estas empresas y accediendo a este tipo de sueldos agregando valor al sector. Hola, buenas tardes a todos. Mencionaste que para retener en las empresas actualmente cuenta mucho el nombre de la empresa para retener al talento, pero actualmente con nuestra nueva generación ¿qué consideras que puede ser ese plus para retener al nuevo talento? O sea, ya no como lo anterior que eran otros intereses, ahora ¿cuál consideras que puede ser el plus? Ya, mira, en la encuesta que nosotros aplicamos evaluamos tres grandes temas, el tema organizacional, el tema de estructura de la empresa y los temas que están alrededor o que tienen que ver con la infraestructura de la empresa. Te decía, fue muy sorprendente para nosotros darnos cuenta que el tema del dinero no fue el primer tema, los chavos decían, oye, me interesa tener un buen jefe, me interesa que la empresa me dé oportunidad de participar en proyectos y que mis ideas las pueda poner en la mesa, las escuchen y eventualmente ver en un proyecto esa idea que yo puse en la mesa. Me interesa también poder participar no nada más en un proyecto, yo no quiero que me contraten y que me contraten para picarle al botón rojo diario, sino que yo pueda participar en dos o tres proyectos y eventualmente cuando termine cada proyecto poder sumarme a otra iniciativa que a mí me guste y en donde crea que puedo agregar más valor. Les interesa mucho el tema del desarrollo, el desarrollo como personas y que les den la oportunidad también de trabajar de manera remota. Esto es muy común en este sector, nosotros en el centro del software, como les comentaba, hay 50 empresas y sin embargo ves oficinas que de repente un día no hay nadie y otro día están hasta las horas de la madrugada y también fue uno de los temas más representativos que dijeron oye, yo quiero trabajar desde mi casa o desde donde esté siempre y cuando esté generando valor para tu empresa y es uno de los temas que también los chavos dijeron que les interesaba. Pero también esa encuesta yo creo que la vamos a estar terminando en un par de semanas, la vamos a publicar en nuestro sitio para que puedan conocer los resultados. Por aquí hay otra pregunta. ¿Cómo les fue con la alianza del Instituto Tecnológico de Bangladesh? Creo que había en relación al déficit habían hecho como una alianza en Guadalajara también. Mira, con el instituto nosotros no estamos, no tenemos un programa activamente para atraer talento, digo, todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo nosotros a nivel local con la triple hélice, lo estamos haciendo con todos los actores de la academia, con todos los actores involucrados en el gobierno, pero realmente no estamos de alguna forma como que esperando a que alguien venga a resolvernos el tema. En este tema de talento y les cuento, digo, estamos haciendo algunos proyectos, este proyecto de IT Talent, digo, aquí están los números y dices, ok, ya entiendes el problema, ahora qué vas a hacer, ¿no? Uno, y es algo a lo que los quiero invitar, digo, a la siguiente, diapositiva tiene un código QR, nosotros hicimos un formulario basado en las competencias para que ustedes puedan pues vaciar su información y decir, a ver, yo estoy buscando chamba, metan su información ahí, suban su currículum y nosotros los vamos a conectar con las empresas que están buscando a estos, pues a estos perfiles, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer también lo que les comentaba en el tema del desarrollo de habilidades? Estamos encontrando, cuando ustedes nos llenan esta información aquí, yo te puedo decir, y me dices, oye, y quiero trabajar en Intel, a la hora de analizar tu perfil te puedo decir, oye, pues quieres trabajar en Intel, pero te hace falta crecer en este tema y en este tema, pues te recomiendo que te acerques con estos señores que capacitan en este tema, ¿no? estamos justamente a través de proyectos como la Plataforma Tecnológica Mexicana pues haciendo estrategias de atracción de talento yendo a todos los estados y decirles, oye, pues ingeniero de TI que está en un estado en que a lo mejor no tiene una industria tan pujante como lo tenemos en Jalisco, pues acá hay, señores, acá hay y puedes emplearte ya el día de mañana, ¿no? Estamos trabajando con las universidades porque si bien es cierto que, como les comentaba hace un momento, sabemos que lo que hagamos ahorita va a poder impactar hasta dentro de cinco años que salga el primer egresado de un programa nuevo, pues estamos trabajando también con ellos, ¿por qué? Porque al final del día pues son la principal fuente de conocimiento y aunque sean más lentos, pues esto no va a terminar, como les comentaba el comentario de la persona esta de Luxoft que dice, oye, esto es para los siguientes cuarenta años, entonces todo lo que hagamos lo tenemos que pensar en corto plazo, en mediano y largo plazo porque esto apenas está empezando, ¿no? Y todos los sectores están demandando tecnologías, pero aquí el tema y se lo comentaba por ahí a Mara de Software Guru, de repente nos vemos y dices, ay, es que tú haces un estudio de salarios y yo también lo hago, híjole, nos estamos metiendo al mismo tema, no, en este sector no nos van a alcanzar las manos para atender el problema y generar el volumen de talento que necesitamos, entonces todos los actores y todos los esfuerzos son bienvenidos, aquí es de sumar entre todos los estados. Gracias.